Sí, todo me ha dicho que será una Copa especial, bueno, sin público, pero estamos aquí para hacer una buena Copa y para ganar. Creo que tenemos muchas ganas de jugar esta Copa porque año pasado no hemos jugado, entonces estamos aquí para ganar seguramente hoy, estamos muy centrados en el partido de hoy porque será un partido muy difícil. Sí, creo que estamos en una buena forma y hemos ganado cuatro partidos consecutivos, entonces estamos trabajando muy bien y nada, hemos preparado el partido de la mejor manera posible. Sí, estoy muy feliz aquí y si hay posibilidad de correr otras escaleras, soy muy feliz. Creo que será una Copa muy rara porque sin público no es fácil jugar, pero en esta situación es lo que es más importante jugar para nosotros. Seguramente jugar contra Real Madrid es siempre una gran ambición para nosotros, pero sí, me gusta mucho esta cancha y espero que también hoy sea un gran partido. Sí, tenemos todo el apoyo de los basconistas y nada, no podemos esperar que lleguen a ver nuestro partido.